La Segunda Guerra Mundial Los ejércitos de Hitler han ocupado casi toda Europa y parte del norte de África. En Rusia han iniciado la segunda gran ofensiva del verano. Su objetivo, el mar Caspio y los campos petrolíferos del Cáucaso. El sexto ejército del general Paulus se acerca rápidamente a aquella ciudad en el Volga, donde tendrá lugar la batalla más cruel del siglo, Stalingrado. La Segunda Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial Italia, Porto Cervo. Agosto de 1942. La Segunda Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial Laatura Mundial La Segunda Guerra Mundial El corazón es triunfo. Un buen triunfo. Que nos acompañe siempre y nos la merecemos. Te toca. Está caliente como una meada. Vaya, otra vez tiene el tarro al sol. Ladea un poco la sombrilla. Espere. Vamos, sigue jugando. Sí, sí. Vamos, vamos. Siéntate y juega. Un momento, teniente. No, ha de jugar picas. Nodo de corazones. La salida es picas. ¿Ah, sí? Esto es vida, Rolo. ¡Esta me lo es vida! Hola, dieta. ¡Ey, Dal! ¿Qué tal está? Pero, ¿por qué? La ola de corazón. ¿Corazones? Primero picas y ahora corazón. Sabes que estás guapísima. Gracias. ¿Puedes ayudar? Gracias. ¡Ah! ¿Por qué no puedo jugar a esta? No, esta otra. Pero bueno, ¿de quién es la otra? Ahora es mía. ¡Eh, Fritz! ¿Quién te ha dado ese vino tan horrible? ¿Qué iba a hacer? Me lo ha regalado su padre. Por diez marcos tienes uno mejor. Si he de gastarme ese dinero, prefiero nuestro vino. Vosotros sois los que podéis disfrutar del permiso. Viendoos me estáis poniendo caliente. Yo te dije que era mejor dejarle en el hospital, pero no. Oye, a veces pienso que a quien han dado los ingleses en la cabeza es a ti y no a él. Además, hoy es nuestro último día de permiso, así que pasémoslo bien. Me gustaría ver la cara de su madre cuando llegue a casa. ¿Lupo? Vamos, Fritz, el médico ha dicho que no puede beber. ¿Qué importa? El dolor de cabeza lo tiene de todos modos. Este vino es mejor. ¿Qué hora es? La una. Aún tenemos tiempo para ir de puta, ¿es verdad, teniente? Ah, sí. Con tantas mujeres por aquí y he de gastarme el dinero. ¿Le has comprado el regalo a tu mujer? Lo haré luego. Llama a la respuesta. ¿Qué crees que te llamas? ¿Qué crees que te llamas? Hola, teniente. Seguramente para darnos el próximo destino. Ojalá sea eso, pero me temo que habrá algo más. La botella es mía. ¡No os dejéis el uniforme! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eso es! Colocaos los uniformes. Aquí tiene, teniente. Doña Fritz, ¿qué mierda de reloj me has vendido? Resistencia al agua hasta 30 metros. Espera, espera. No te quejes. No te vayas sin cuerdas. Sí, sí, sí. ¡Cuidado, cuidado! Muy bien, despacio. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos, arriba, muchachos! ¡Eso es! ¡Vamos, arriba, muchachos! ¡La llevaremos en brazos! ¡Ayúdame, Fitch! ¡Cuidado, chicos! ¡Vosotros, coged la silla! ¡Vamos allá, teniente! ¡Coged mis cosas! ¡Vendos, elante! ¡Quien traje con la silla! ¡Avanzamos, soldados prudianos! ¡Tenganos prisa! ¡Y hombre, pura, soldados abastados! ¡Reba el cañe, teniente! ¡No os dejéis vuestros hijos! ¡El desierto será nuestro! ¡No os dejéis vuestros hijos! Soldados, en nombre del Führer he de felicitaros. Habéis luchado en África con mucha valentía. Y si los ingleses han tenido que volver al Nilo, ha sido por vuestros méritos. Como fuerzas de asalto, lo habéis conseguido. Sois la columna vertebral y los pioneros de nuestra división. Y os han elegido porque sois los mejores soldados. No lo olvidéis nunca. Sin embargo, ahora, os esperan nuevas tareas. Pero antes de regresar a la patria para formar el núcleo de una nueva unidad de élite, recibiréis una condecoración especial en nombre de nuestro Führer, concedida por vuestros méritos especiales, durante la dura lucha que habéis sostenido valientemente en el Alamein. Soldados, honor y gloria al nuevo oficial de la Segunda Compañía. Teniente von Witzland, a mi lado. Los elegidos para recibir la condecoración, acérquense. Batallón, firme. Enhorabuena. Teniente von Witzland, entregue las condecoraciones. ¿Qué disculpa va a darme por su retraso, Cabo? Visitamos a su antecesor en el hospital, mi teniente. Los héroes jamás llegan tarde, Cabo. No lo olvide. La puntualidad ante todo. Sargento, ¿cree que va vestido adecuadamente para recibir una condecoración del Führer? Sí, mi teniente. El sargento no recibirá la condecoración. Batallón, descansen. Retírense. Presten atención. Formarán dentro de media hora con todo el equipo de campaña. Batallón, rompan filas. Enhorabuena. Aunque la medalla de poco te servirá. ¿No te parece? ¿Eh? Y la tuya. Adelante, seguid, seguid. Adelante, seguid, seguid, seguid. Adelante, seguid. ¿Qué te ocurre? ¿Estás enamorado? ¿Para cuándo es la boda? ¡Ya, oberta! ¡Quítate, no! Querida Clara, atravesamos Rusia. Nos separa una distancia de dos mil kilómetros. La amplitud de esta tierra te deja con el corazón encogido. Por el momento creo que no me podrás escribir. Es decir, me podrás escribir. Es decir, me podrás escribir. Pero pasará algún tiempo hasta que tenga tus cartas en mis manos. Lo que lamentaré. Ya sé que si fuera por ti, estaría ahora cómodamente sentado en la silla de cuero del despacho de tu padre. Y no en este vagón de mercancías. Te ruego que me perdones y entiendas mi alegría. La incertidumbre de los últimos meses ha desaparecido. Mi vida, de golpe, tiene sentido. Una meta. Sabes que debía cumplir con mi deber. Sé lo preocupada que estabas por mí. Pero con cada metro que me acerco más al frente, la odiosa melancolía parece desvanecerse como el humo. Y todos los sentimientos que se agolpan en mi corazón arden dentro de mí. Como si nunca hubieran sido reducidos a brasas. Si pudieses verme ahora, en medio de todos estos valerosos soldados estarías orgullosa. Son mis subordinados. Pero los aprecio como si fueran de mi familia. Justamente porque sé que solo puedo sostenerme a través de mi rendimiento. Sin embargo, tú te taparías la nariz debido a su mal olor. Bien, ya está. Eh, ¿qué pasa? ¿No sabes contar? ¿Por qué has tirado ese 10? Bueno, ¿qué querías que tirara? El teniente Lupo con su cerebro de cartón juega mejor que tú. No le hagas caso. Cuando uno se inicia en el juego siempre pierde. Además, Rolo no puede hacer nada contra mi genial forma de jugar. Estos son míos. Tú tienes tu ración. ¿Jamás invitas a nada? ¿Alguien tiene idea de a dónde nos conduce este tren de ganado? Es posible que a Stalingrado se acelgo. En ese caso, teniente, será pan comido. Una ciudad rusa la tomaremos en tres días. ¡Salud! Mejor que pienses así, prusiano. Si no supiera que el tren está en marcha, pensaría que en las últimas 10 horas no nos hemos movido del mismo sitio. ¡Eh, eh! Rusia es grande. Después de la guerra, cada uno recibirá lo que pida. Yo recibiré 10 mujeres y 100 hectáreas de buena tierra. ¿Aquí? Ni aunque me la regalen. Entonces te quedarás en tu asqueroso pueblo. Fijaos en esos campesinos. Ya trabajan para nosotros. ¡Adelante! ¡Más rápido! Eh, ¿cómo se dice más rápido en ruso? Davai. Davai y Rukivierk es lo único que necesitas decir en este país. ¡Rukivierk! ¡Rukivierk! ¡Eh! Adolf me está construyendo una autopista. Llegará Girkov, o como se llame ese pueblecito. Este país con sus enormes distancias necesitará camiones alemanes. ¡Ya es suficiente, Raiser! Es alentador que nuestro teniente viaje sentado con nosotros en la paja. ¿Me permite una pregunta, mi teniente? Claro. ¿Es su primera misión en el frente? Todos tenemos que empezar, ¿no? Seguro que nos divertiremos. ¿Quiere apostar algo a que yo sobreviviré a esta guerra y usted no? Bien. ¿Qué apuesta? Con usted. Dos cajas de agua. De acuerdo. ¿Y cómo te las va a pagar, eh? ¿Qué? Bien. ¡Estoy mal. ¡Estoy mal. ¡Estoy mal. ¡Estoy mal. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Vaya lugar. Y aún no estamos en Stalingrad. Y aún no estamos en Stalingrad. ¡Vaya lugar! ¡Vaya lugar! ¡Vaya! ¡Vaya lugar! 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 Atentos, ese es nuestro objetivo Debemos tomar esa nave a toda costa El primer punto a batir Será ese nido de ametralladoras Donde nuestra artillería caricia ningún ruso se asoma ¿Iniciamos el asalto? Esto no me gusta Demasiada quietud, quedaos a cubierto Estamos sobre el objetivo ¡Cesad el fuego! No podemos iniciar el asalto ¿Dónde están los carros de protección? Aún no han aparecido, como siempre A sus órdenes, mi coronel El camino parece despejado Disparad cuando yo lo ordene Y procurad no hacer ruido al avanzar ¿Listos? ¡Adelante! ¡Seguidme! ¡Seguidme! ¡Mierda! ¿Quieres que nos maten, Feldman? No he entendido la culpa, imbécil. Conseguirás que nos descubran. Lo siento. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Darriyo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Aquí, ahí! ¡Hervyn! ¿Qué andalón? Está muerto. Calmaos, ya no podemos hacer nada. Cubríos, cubríos, estúpidos. Dicen que son mejores que nuestras armas. Nunca fallan. Ánimo. Vas a liquidarlos con su artillería. ¡Segundo pelotón, adelante! ¡Destruí de seguida a mi ametralladora! ¡Cachas, cargas, explosivas! ¡Volando por los eires! ¡Rápido, salid de aquí! ¡Todos los cubiernos! ¡Volando! ¡Volando por los eires! ¡Campo libre! ¡Podemos tomar posiciones! ¡Adelante, muchachos! ¡Ahora es el momento! ¡Avanzaos! ¡Vamos! ¡No te quedes aquí! ¡Tanto! ¡Eh, tú! ¿A dónde vas? ¡El enemigo está por ahí! ¡Vamos! ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡Estúpido! ¡Sal de este agujero! ¡Hazme caso! ¡No seas idiota! ¡Déjalo, Vol! ¡O conseguirás que acaben contigo! ¡Estúpido, si no vienes conmigo tendré que quitarte la placa y nadie te podrá ayudar! ¡Por mí te puedes quedar en esta mierda y sea culpa tuya! ¡Vamos! ¡Seguid avanzando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya te lo advertí, idiota! ¡No conseguidme! ¡Vamos! 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 ¡No nos podemos acercar más! ¡Es imposible! Nada es imposible. Utilizaremos las bombas de humo. ¡Arrafad las bombas de humo! ¡Rage! ¡Las bombas de humo! ¡Tenemos que eliminar esa ametralladora! ¡Tiene razón! ¡Por ahí no pasaremos! Thelman, ahora podrá arreglar el fallo con el disparo. Querrá que su mujer esté orgullosa de usted cuando vuelva a casa. Déjeme ir a mí. No, iré yo. No le defraudaré a mi comandante. Estoy seguro. Le cubriremos. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Venga! Ha sido un valiente. Feldman ha cumplido. ¡Adelante, soldados! Ahora nos toca a nosotros. Fluger, ve por la izquierda. Fisland irá por la derecha. Tenemos que tomar esa nave. ¡Lo conseguiremos! ¡Adelante! Quédate aquí y cúbrenos. Dispara a todo lo que se mueva. ¡Vamos, Fritz! ¡Vamos! Dieter. Dieter. Yo le he matado. ¡Vamos! ¿Por qué no disparas? ¡Dispara! ¡Rápido! ¡Arriba las manos! ¡Vamos! 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 ¡He matado a mi amigo! ¡He sido yo! ¡Tonterías! ¡Es verdad! ¡Le he matado yo! ¡Le he matado yo! ¡No puedo seguir viviendo! ¡Cálmate! Si es verdad, será mejor que te calles. ¡Cállate! ¡Tantilízate, Gage! ¡También me pasó una vez a mí! ¡Es normal en el cuerpo a cuerpo! ¡Si hubiese sido un cruzo, ahora estarías muerto! ¡Mamá! ¡Как... ¡Как жаль, что ya está! ¡No! 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 ¡Flugger atrás! ¡Acubierto! ¡Subir ese bidón de gasolina! Si todo va bien, nos veremos en la sala de control a las 18 horas alemanas. ¡Dos voluntarios para la mononeta! Nosotros, comandante. Bien, adelante. Vamos con fuerza, chicos. Empuja con fuerza, Fritz. Uno, dos, adelante. Nos darán la cruz de hierro de primera clase. Quedará muy decorativa en tu tumba, idiota. ¡A cubierto! ¡Salta! Te lo aseguro. Mi madre no sobrevivirá si no regreso a casa. Aceptamos. ¡Adelante! ¡Vamos! Aquí espera. ¿Quiere perder más hombres? Rápido, tope las posiciones. ¡Vamos! ¡Adelante! Asegurad los pasillos laterales. ¡No avance más! ¡No avance más! ¡Rukiberg! 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 Estoy asustado. No sabía qué hacer. Creo que me han suciado los pantalones. No eres el único. ¡Rukiberg! 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 ¡Suscríbete al canal! Das könnte ja auch ganz anders heißen, sondern nur weil dort ein ganz wichtiger Punkt ist. Dort schneidet man nämlich 30 Millionen Tonnen Verkehr ab. Darunter fast 9 Millionen Tonnen Ölverkehr. Dort fließt der ganze Weizen zusammen aus diesen gewaltigen Gebieten der Ukraine und des Kuban-Gebietes, um nach dem Norden transportiert zu werden. Dort ist das Marganerz befördert worden. Dort war ein gigantischer Umschlagplatz. Den wollte ich nehmen. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen, warum kämpfen Sie da nicht? Weil ich kein zweites Werden machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßdrucks mache. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolken hoch. Das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende. Das Entscheidende. Das Entscheidende. Das Entscheidende. No seremos más si cortamos. Ten para tu colección. Iniciamos el combate siendo 400 hombres. Es la guerra. Levanta el ánimo. Por lo menos tenemos la estututufa de los rusos. Siempre tartamudeo después del combate. Mejor es eso que tener el culo helado. Sí. Felicidades, chico. Aún vives. Vamos, fúmatelo. No lo necesito para tener valor. Gilipollas. ¿En qué piensas? En nada. Porque si piensas, puedes volverte loco. Así que no pienso. ¿Un poco de snaps? Mejorarás la puntería. Utiliza la oreja. ¿Es un interruptor? Gírala y dejarás de pensar. Disculpa. Alégrate de que aún sepas llorar. El motor funciona mejor si lo lubricas bien. ¿Cómo te llamas? Mourne. Hay muchos con ese nombre. Por lo menos hasta el próximo ataque. Mereces un nombre mejor que el de Muller. ¿Qué tal... ...Gege el milagroso? Todo en orden, Gege? Todo en orden, Gege. Todo en orden, Gege. Todo en orden, Gege. ¿Qué ocurre? Hay un grupo de rusos ahí fuera. Intentan recoger sus heridos. Por eso he disparado. Tienen corazones rojos. Silencio. ¿Alguien habla ruso? Yo, mi teniente. Dile si están de acuerdo con hacer un alto el fuego temporal. Así podremos recoger a los heridos. Disculpe, mi teniente, pero que yo sepa, eso está prohibido. Seguro que el comandante no lo permitiría. ¿Quieres callarte de una vez, estúpido? ¡Has perdido la humanidad! Yo... Yo solo quería decir lo que se hace normalmente. Aquí no interesa a nadie lo que se hace normalmente. Vamos, Volk. Es una orden. Dice que debemos salir primero. Yo no pienso salir. Yo tampoco. Emigols. Sí, mi teniente. Comuníquelo al puesto de mando. Haremos un alto el fuego. Necesitamos personal médico. Atención, Colmena. Aquí, abeja uno. Alto el fuego. Necesitamos sanitarios. ¿Le acompaño, teniente? Atención, Colmena. Aquí, abeja uno. Alto el fuego. Necesitamos sanitarios. Será mejor que te quedes. Eres un buen chico. Te pareces a mi hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tres. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, 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 sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Cobrones! ¡No! ¡Maya! ¡Cubríos una granada! ¡Seguid disparando! ¡No disparéis! ¡Alto al fuego! Por esto recibirá la cruz de hierro de primera clase en mi teniente. ¿Quién ha abierto el fuego? ¡Fostad, miña! ¡Fosti, miña! ¿Quién ha abierto el fuego? Tranquilo, chico. He visto como los rusos nos querían atacar. Así que he disparado. ¡No nos cuentes mentiras! ¡Está diciendo la verdad, teniente! Te llevaré ante un tribunal militar. ¡Está bien, hágalo! Pero entonces diré todo lo que sea en contactos prohibidos con el enemigo. No necesitamos ningún tribunal, mi teniente. Solo ha de enviar a este cerdo arriba. Así saldrá en el periódico. En las necrológicas. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Maldita sea, Edgar. Siempre estás durmiendo. Tiene mis cosas de afeitar. ¿Quién tiene mis cosas de afeitar? Así estás, guapo. ¿Qué te pasa? ¿Quieres salir en las páginas de las revistas? ¡Falsa alarma! Solo han disparado al enlace de intendencia. ¿Has traído el correo? Vamos, dámelo. ¿Raiser? Aquí. ¿Emil Gold? Sí. Dietrich. ¿Qué ha guisado hoy el cocinero? Espera y lo verás. ¿Solendor? Otra vez la misma meada de caballo. Me parece que están chiflados. Deberían comerse a ellos. Siempre te quejas. Ten. Sí, ya lo sé. Nosotros somos bestias y hemos impadido Rusia. Rolo, tengo algo para ti. ¿No has tenido correo? Vaya, otra vez me ha escrito para decirme que ha tenido un hijo. Ya me lo escribió en la última carta. Sin embargo, no dice ni palabra de la vaca que tenía que panir. Nunca ha sido demasiado lista. Y tampoco era la mejor en la escuela. Pero si es la más bajita, confiesa que te casaste con una enana. ¿Y qué? Pero es muy cariñosa. Si supiera que no le ha pasado nada a la vaca. Para mí es lo importante. Escuchad esto. Alguien ha robado huevos de mi establo. Maldita sea, deberían colgar a esos ladrones. ¿Precisamente tú dices eso? Si rapiñas lo que puedes. Pero eso no tiene comparación. Aquí estamos en guerra y en casa tenemos paz. A propósito, tengo una carta para ti. Idiota. ¿Es tu mujer? Sí, está en casa cuidando de los muebles. El Schalke ha ganado al Hannover por 3 a 1. Y el Hamburgo ha perdido otra vez. ¿Y eso te lo pone en tu carta? Sí, después de la guerra jugaré de delantero con el Werder Bremen. Hice una prueba y me eligieron. El fútbol es una mierda. En casa tengo una canoa, de dos plazas. Mi mujer se sienta delante remando y yo voy atrás admirando el paisaje. Así por la noche ella siempre está cansada. ¿Liebres o conejos? ¿Balshie? ¿Ploja? ¿Vuosdi? ¿Malo? ¿Ochin? Mucho frío. ¿Haladá? ¿Eta ruscaya? ¿Y más? ¿Dae? Yo azer. Yo chapatero. Padre chapatero. Abuelo chapatero. ¡Silencio! ¿Cómo se dice silencio en ruso? ¿Pero qué dices? ¿Cantan bien? ¿Cantan bien? ¿El Padre humo va a haberку? ¡Halo y se prepМe. ¡Gracias! ¿Quieres pastel? ¡Eh, Rolo! Mi abuela me envía cera de abejas para el reumatismo. Es un buen remedio casero. ¿Ha pasado algo en casa? ¿Un bombardeo? Llámalo así. Mientras yo dejo la piel por la patria, mi querida mujer va y me la pega con un francés. Un prisionero de guerra. Y eso que está prohibido. ¿Quién te lo ha dicho? Bah, seguro que es una difamación. Me lo ha escrito ella misma. Quería decírmelo antes de que mi madre me escribiera. Es curioso. Acabamos con los franceses en solo seis semanas. Supongo que tiene miedo. Los rusos lo van a pagar. Pero si ha sido un francés. No me importa. ¿Ocurre algo? Nada que te importe. Su mujer le engaña. Será mejor que nadie se entere. Que os den por el culo. Sé que todos están contra mí. Y especialmente usted, teniente. Porque pienso que soy un gilipollas primitivo. ¡Cálmese! ¡No! ¡Te dejo en paz! Usted es mi mejor hombre. Sin usted estaríamos muertos. Y hubiera ganado su apuesta. ¡No le de Riser! Teniente, teniente, puede venir. ¡Cúbre las entradas! ¡Vamos, Riser! ¡Cúbre ese lado! Están saliendo de todos los agujeros. Saltaremos por aquí antes de que nos corten la retirada. ¡Riser! ¡Riser! ¡Sí, mi teniente! ¡La comunicación ha quedado interrumpida! ¡Rollever, prepara el lanzallamas! ¡Acompáñale, Riser! ¿Qué? ¿Nosotros dos solos? ¡Emigos y yo os cubriremos! ¡Fort! ¡Fort! ¡Sí, teniente! ¡Quedaos aquí! Si no hemos vuelto dentro de dos horas, salid y abríos pasos. ¡Sincronicemos los relojes! ¡La siete hora alemana! ¡A la orden! ¡Qué estupido! Yo no soy radiotécnico. Mi teniente, ¿puedo acompañarles? ¡Obedezca las órdenes! ¡Déjale que venga! ¡Quizá nos traiga suerte! ¡Está bien! ¡Eh, amigos! ¡Llevo el lanzallamas, teniente! Por ahí. Con cuidado. Tendrás de ese récord. ¡Oh, qué mal huele! ¡Vamos, avocados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ariente! ¡Raiser! ¡Roleder! ¡Raiser! ¡Rookie Berg! ¡Rookie Berg! ¡Arriba! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Vamos! ¡Arriba! Este sector es nuestro. Si grito... Estás muerta. Y tú también. ¡Rookie Berg! ¡Rookie Berg! Si no podría entender otra cosa. ¿Muerto? Ni una palabra más o tendré que matarte. Si me matas, estás acabado. ¡De aquí no saldrás nunca! Ven. Por aquí no vamos bien. No intentes nada. ¿Qué te parece si hacemos un pacto? Yo te llevaré a tus líneas y tú me dejarás marchar. ¿Por qué voy a confiar en ti? Porque hubiera podido matarte. ¿Con esto? Sí, con eso. Un momento. ¿Qué tienes en la otra bota? Vaya lógica. Vaya lógica. ¿También quieres esto, teniente? ¿Cómo es que hablas mi idioma? Está bien. Te doy mi palabra de oficial. Si me sacas de aquí, te dejo libre. Tú primero. Desde luego. Despacio. Te doy. Fucusa. Fucusa. Nuevamente. Fucusa. Suco, ru? ¡Teniente! ¡Aquí! ¡Denme la mano! ¿Se encuentra bien? Sí, rey. ¡Vamos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Arriba! ¡Gracias, Reiser! ¡Nunca lo cuidaré! ¡Reiser! ¿Dónde está Enigors? ¡Dios mío! ¡Ríjate! ¡Mi pierna! ¡Está aquí! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! Edgar, cálmate. Haremos un torniquete a tu pierna. ¡Silencio! Tenemos que salir de aquí. Apriétale fuerte. ¡Daos prisa! ¡Daos prisa! Creo que alguien se acerca. ¡Vamos! ¡Hacenle caro! ¡Le caen! ¡Un tiro! ¡Vamos! ¡Salgamos! ¡Digüe! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no se cuidan los heridos? Yo qué sé. Parece que los rusos han atravesado nuestras líneas por donde estaban nuestros aliados rubanos. ¡Cálmate, amigos! ¡Quiero irme de aquí! ¡Mis botas! ¡Mis botas! ¡Quiero irme de aquí! ¡Pare un médico! ¡Tranquilízate! ¡Ah! ¡Mis botas! ¿A dónde vas, Trinch? ¡No me dejéis! ¡No quiero morir aquí! ¡Necesitamos un médico! ¿Ya a mí qué? ¡Necesito un médico! ¡Eh, doctor! ¡Por favor! ¡Atienda a mi camarada, doctor! ¡No soy médico! ¡Vamos, ayúdele! ¡Vamos! ¡No soy médico! ¡Atiéndale! ¿Quiere? ¡Estás loco, paja el arma! ¿Y si se muere aquí? ¿Todos debemos morirnos o qué? ¡Vamos, empiece! ¡No soy médico! ¡No quiero oír ni una palabra de nadie! ¡Así que silencio! ¡Empiece! Edgar ha llegado el médico. ¡Ah! 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 ¡Ayúdeme! ¡Bájese arma! Mi capitán, si me permite le explicaré lo que ha pasado. No explique nada. Venimos directamente del frente. Hemos traído a nuestro compañero con peligro de nuestra... ¡Cállese! ¡Cállese de una vez! ¡Vaya, Freddy! ¿Dónde se había metido? Vamos, teme mis cosas. Exijo que se me presente un informe sobre este incidente inmediata, no se preocupe, lo tendrá. Ha muerto. Todo nuestro esfuerzo no ha servido de nada. Quedáis arrestados. Dejad las armas y el correaje. ¿Qué nos ocurrirá? ¿Quién sabe? Mi capitán, exijo ver inmediatamente al general. Teniente, usted se cree muy importante, ¿no es cierto? Está en su derecho, Valdé. Amigo de los rusos. ¡Llévenselos! ¿Nuestra situación? Hablando en lenguaje vulgar, es una mierda. Ayer, después de haber abierto una gran brecha en las líneas rumanas e italianas desde su cabeza de puente, los rusos han conseguido pasar. Se han enquistado en el sur a pesar de los éxitos iniciales de nuestras tropas. Sin embargo, todo hace suponer que hoy cerrarán el anillo en Kalash y por lo tanto, estaremos totalmente rodeados. Puede seguir fumando, Kruger. Bien, caballeros. Mi comandante, necesito ayudar en detenido a una parte de mi sección en el hospital militar. Teníamos un herido grave. Reiser enloqueció y amenazó a un médico. ¿Considera que esto es un informe razonable? Mi comandante, quieren encerrarnos. Estará en las mismas condiciones que el sexto ejército. Contrólese, por favor. Ahí dentro se discute el destino de todo un ejército. ¿Y usted lamenta los problemas de unos pocos hombres? Mi comandante, ayúdenos. Los hombres han creído en usted, han luchado por usted. Es que no somos más que simples banderitas en su maldito mapa. Disculpe, mi general. ¿Qué ocurre? Se trata del incidente del hospital. El teniente ha venido a explicar lo sucedido. Por lo visto, esta tarde, algunos de mis hombres han intentado conseguir a mano armada un trato preferente para un camarada. ¿No es el teniente Von Wiesland? Un mal asunto en el que se ha metido, teniente. Nos formará en consejo de guerra, mi general. No saldrá de esta con tanta facilidad. Batallón de castigo, diciembre de 1942. Desde hace cuatro semanas, el sexto ejército está acercado. ¡Toto! 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 Ya te irás acostumbrado. Pero bueno, ¿por qué vais tan lentos? ¿Por qué no está acabada la carretera? ¿Habéis visto qué artillería lleva? ¿Qué te parece, Rolo? ¿Por qué no le dices que vaya a preguntar a Adolf? ¡Gilipollas! ¿Quieres que encima nos fusilen? ¡Vamos, se van a os! ¡Fuerzas para el frente! ¡Necesitaremos toda vuestra energía! ¡Vamos, venid todos al camión! ¡Daos prisa! ¡Tú también! Pero yo... ¡Obedeces una orden del mando! Ya que estamos en Navidad, todos recibiréis unas rebanadas de pan. Como veréis, no soy el monstruo que creíais que era. Sin embargo, tendréis que pedirlo, por favor. Luego podréis volver a vuestras unidades. Teniendo. ¡Vamos, venid! ¡A mi! ¡A mi! ¡A mi! ¡A mi! ¡A mi! ¡A mi! ¡Bajad el camión! ¡Vamos, vamos! ¡Abajo! Es una locura. No llegarán ni al frente. ¡No sacáis los cansados! ¡Salido, dispararé! ¡Eh, tú! ¿Qué haces? ¡Dispara! ¡Me da igual! ¡Arriba a ello! ¡Los rusos se preocuparán de acabar con él! ¡No, Marta! ¡Quieto! ¿Se ha vuelto loco o qué? Este hombre quería escabullerse. Desaparezca de mi vista. Hans, nos quieren para una misión suicida. Yo no pienso ir. Pues vete a casa. ¡Estoy harto! ¡No puedes hacer esto conmigo! ¡Tienes razón! ¡No somos quienes vivimos! ¡Guardad silencio! ¿Por qué no nos matáis a todos de una maldita vez? La verdad es que en el fondo da igual quién nos mate. ¡Callaos! Escuchadme. Ayer los rusos intentaron romper nuestras posiciones en Marinov. Nos darán la cruz de hierro. Pero a pesar de las graves pérdidas hemos conseguido mantener nuestras líneas. ¡Idiota! Necesitamos vuestra ayuda para seguir manteniendo las posiciones. Os preguntaréis quizá por qué es tan importante mantener esa posición. Marinovka es el mejor punto para intentar salir del cerco y de ese modo poder reunirnos con las tropas acorazadas del general Hott. En estos momentos están a pocos kilómetros de distancia. Como todos sabéis, tenemos que salir lo antes posible de la bolsa en que estamos. Así que os pregunto, ¿preferís morir de hambre sin luchar o de frío? ¿Queréis ser los responsables de la muerte de 300.000 camaradas? Pensadlo bien, pero en mi opinión vale la pena luchar. Una decisión estupenda. Fritz, saldremos de estas. Mientras nos dirija usted, mi comandante, lucharemos. Pero cuando caiga queremos recobrar nuestra libertad de acción. Bien, estoy de acuerdo. Camaradas, daremos a estos prisioneros la oportunidad de rehabilitarse. Os doy mi palabra de que después de esta acción quedaréis rehabilitados completamente. Teniente Wiesland, deme su palabra como oficial alemán de que cumplirán las órdenes. La tiene, comandante. Bien. Recojan el armamento. Y formen dos pelotones. Volk, usted mandará el primero. Y Buller el segundo. Rompan filas. Otto, acércate. No tenemos ninguna posibilidad. ¿Por qué no nos rendimos? ¿Sabes lo que nos espera si nos rendimos? Merecemos otra cosa. Yo no soy nazi, Otto. No. Vosotros sois peores, sois la chusma de oficiales. Aceptasteis participar sabiendo con quién os estabais metiendo. Recuerdo que ya te lo dije en su día en Breslitovsk. German. Otto. Si sobrevivo a esto, escribiré a mi mujer, diciéndole que le perdono. Hice que comunicaran a mi mujer que había muerto. Es lo mejor. ¿Qué? Pero... Algún día volveremos a casa. ¿No crees? ¿Y qué? Os contaré una bonita historia. Hace un año que estuve en casa por última vez. Vacaciones de Navidad. Me las dieron por destruir tres tanques. Mi mujer y los niños. Estaban en la estación. La verdad es que me parecieron extraños. Ella intentó entenderme. Pero cuanto más me entendía, más la odiaba. Así que me fui. Me emborraché. No tenía nada mejor que hacer. Creo que a mi mujer no le importaba que me fuera al día siguiente. Pero los niños... Llegué al frente justo a tiempo para la gran ofensiva de verano. Este es mi mujer. Llegué al frente justo a tiempo para la gran ofensiva de verano. Llegué al frente justo a tiempo para la gran ofensiva de verano. ¡Fui! 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 Pequeño, el concierto es aquí. No querrás meterte en el agujero de los oficiales, ¿verdad? Los pobres tienen que estar juntos Tengo hecho el bachiller Pues no se te nota Tanques ¿Quién tiene las cargas adhesivas? Rolo Con esto me parezco a mi abuela Rolo, dame carga Diviértete ¡Fuego! Nos tenemos encima ¡Fuego! ¿Dónde demonios está nuestra artillería? ¡Tú eres de la artillería! ¡Fuego! 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 ¡Cállate! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Dejadme! ¡Dejadme salir de aquí! ¡Fuego! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Prepárate! ¡Sí! ¡Ahora, sal! ¡Vosotros, apartaos de ahí! ¡Cuidado, Gage! ¡Espera, se ha encasquillado! ¡Cuidado! ¡Corre, dispara, dispara! ¡Perfectas! ¡Maldita sea! Lo que me faltaba. ¡Qué mala suerte! Todo va bien, mi comandante. Los rusos siempre me dan en el mismo lado, el derecho. Tengo suerte. El último. Pero lo compartiremos, teniente. Gracias, comandante. Y ahora el punto de encuentro. Allí esperaremos al ejército de Hoth. Los llevaremos el cañón. ¿Dónde están los caballos? Somos nosotros. ¡Fuerza! 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 ¡Eh, no, no! ¡Eh, no! ¡Adelante! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué necesitas la invitación? ¡Adelante! ¡Más rápido! ¿Qué hacéis aquí? ¿Salid fuera? Cierra la puerta. Hay corriente. Salid, no lo diré dos veces. ¿Entejido? No hay permisos. Nos quedaremos todos aquí. ¿Te has vuelto loco? Los locos sois vosotros. ¿Cuántas veces te has cagado encima al ver a los rusos? De acuerdo, soy un cobarde. ¡Tengo miedo! Estoy hasta las narices de esta mierda. ¡Hasta las narices! Por cierto, y mi paga. He de recibir 36 marcos al mes. Y si no los veo aquí ahora mismo... me iré a casa. Lo juro. Cálmate. Aquí daremos trabajo a los rusos. Así tendremos el campo libre. Una olla es para guisar hasta que la carne esté hecha. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Más rápido, jodeos! ¡Más rápido! ¿Qué pasa? ¡Seguid caminando! ¡Aponcisa! ¡Vamos! ¡Jodeos! ¡Los hermanos! ¡Vamos! ¡Ahí está mal! ¡Ahí está mal! ¡No! ¡Ahí está mal! ¡Más rápido, vago, es para andar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 En nombre del Führer. 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 Haller. Haller, cumpla las órdenes. Hágalo todo tal como hablamos, ¿de acuerdo? Aún no ha terminado, teniente. Tiene una misión. Síganme con sus hombres. Vamos. Caballeros. Fritz, creo que quieren que les fusilemos. Bonita bienvenida. Enseguida sabe uno su situación. Escúchenme todos. Estos hombres y mujeres van a ser fusilados por saboteadores. Por lo tanto, cumpliremos la orden. Prepárense. Fusilando a toda esa gente inocente. Cuando entren los rusos, se vengarán. La política de estos asesinos es absurda. Yo no dispararé. Cálmate, Gege. Si no lo haces, te matarán a ti. No puedes hacer nada. Al menos para ellos todo habrá acabado. Yo no podré. Teniente. El chico ruso ha trabajado para nosotros. También para los rusos. Calla y prepárate. ¿Qué ocurre? ¿A qué viene ese cuchiche? Tenemos prisa. Una y más. Mi capitán, conozco a ese chico. Nos ayudó. No puede fusilarle. Insisten en ayudar a esos cerdos. Parece que le gusta su cara. Tendrá otro bastardo en casa que se parece a este. Maldito asesino. ¿Quieres callarte y no decir más gilipolleces? Si no, volveremos al batallón de castigo. Teniente, regrese a la formación. Tú eres oficial. Haz algo. Intentaré arreglarlo. ¡Silencio! Un paso al frente, cabo. Algún día mataré a ese cerdo. ¡Suelte a ese hombre! Mi capitán, permita que represente a este hombre. Póngase firme mientras hable con usted. Va a desobedecer una orden. Mi capitán, deje por lo menos al niño. ¿Cree que estamos en un mercado? Nosotros no negociamos como los judíos. Le aseguro que, como no dispare, le pondré junto a ellos. Vuelva a la fila, cabo. ¿Quiere usted tomar el mando? ¿Y usted desciende de una familia de oficiales prusianos? ¡Apunten! ¡Armas! ¿Por qué no hacemos nada, Fritz? ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! Wir haben den Jungen nicht abgeknallt, damit du uns hier verreiken lässt. Wenn du schon dazu feige warst, den richtigen Befehl zu geben, dann gib ihn wenigstens jetzt. Hauen wir ab. Wir kommen zum Aeroporten. Wir kommen auf einen Flugzeug. Ich versuche es, dass es den ganzen St. Maior ist. Wollt es, ob du es? Ich werde hier rauskommen. Sie wissen, was du gesagt? Das ist eine Exerzion. Dage etwas, Teniente. Ya no me siento ligado a mi juramento. Después de todo lo que ha pasado, todos tienen derecho a irse. ¿Quieres meterte en otro lío? Te aseguro que no lo permitiré. Esto se ha acabado. ¿Lo entiendes? Sé razonable. Eres demasiado estúpido, Roleder. ¡Dispárame! ¿Eres suboficial? ¿Es tu deber? ¿Eh? Fritz, quédate. Eres un pobre imbécil. Sigue luchando por la victoria y serás cadáver. ¿Quién quiere venir conmigo? Dale recuerdos a tu hijo cuando llegues a casa. ¿Nos acompaña, teniente? ¿Oto? Sé que es una locura, pero no puedo. Es superior a mí. Hace un año me hubiera ido enseguida, pero ahora... le haré un poco de compañía al sargento. Que tengáis suerte. ¿Qué? 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 Pero ¿dónde nos hemos metido? No tengo ni idea. No tengo ni idea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Arriba. 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 Fritz, tiene el diagnóstico de la herida. Incluso se puede leer la firma del médico. El doctor Heider. Es como un salvoconducto. Con esta firma llegaremos a casa. Vamos. Busquemos otros volantes médicos. Pongámonos una venda. Ahora estamos heridos. Tengo uno para ti, Hans. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya señales de quemaduras! ¡Un caso claro de automutilación! ¡Aquí esperáis! ¡Acata a este traidor de aquí! ¡Sedra! ¡Por favor! ¡No! No lo conseguiremos. Nos cogerán. Y se nos fusila. Tenías que haberlo pensado antes. Ahora ya es tarde. Tampoco me das ningún error. Pero tú tampoco. Me alegro de no ser el único herido del grupo de asalto. Deberían evacuar a los especialistas como nosotros. Nos necesitarán en otras opciones. Tengo testigos. Me ha herido. Es la verdad. Me ha herido. ¡Tené, tío traidor! ¡Vas a tener tu perecido! ¿Qué te ocurre? ¿Tienes fiebre, hijo? Apenas se puede leer la firma del médico. ¿Cómo se llama? ¿Qué te pasa? ¿No puedes contestar? Doctor Hyder. Disculpe, capitán médico. Sufrió un trauma luchando contra los tanques. A su mejor amigo le cortaron en dos. Ven, muchacho. Contra la fiebre. Pronto estarás a casa. ¿Y usted cuida a este muchacho? A la orden, mi capitán. ¡No se puede salir de aquí! ¡Hans! ¡Hans! No podremos huir. ¡Hans! ¡Por aquí, teniente! ¡Hans! ¡Hans, atrás o disparamos! ¡Vamos! ¡Hans, atrás, he dicho! ¡Hans, asesinos! ¡Hans! ¡Estamos aquí! ¡Hans! ¡Hans! ¡Sigue! ¡Hans! ¡Han serio! ¡Hay que descargar el avión! ¡Calmaos! ¡No tenemos derecho a subir! ¡Somos algunos! ¡Vaya! ¡Han, oh! ¡Han, oh! ¡Han, han, hanzo! ¡Han, hanzo! ¡Han, hanzo! ¡Han, hanzo! ¡Han, hanzo! ¡Han, hanzo! ¡Han, hanzo! ¡Han! ¡Aquí llegan a los cuales generales! ¡Nuestros cartones se salvarán! ¡Aquí llegan a los cuales generales! ¡Nuestros cartones se salvarán! ¡Aquí llegan! ¡Aquí llegan! ¡Aquí llegan! ¡Aquí llegan! ¡Abajo! ¡Soldaos! ¡Llegadnos a subir! ¡Apartaos! ¡Fuera, fuera! ¡Llegadnos a subir! ¡Llegadnos a subir! ¡Casi lo conseguimos! El último avión alemán despegó de Stalingrado el 23 de enero de 1943. ¡Aquí llegan! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Camarada! 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 ¡Mátame! ¡Camarada! 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 Joto, bienvenido a la Fosa Común. Hola. Cuidado, no tan fuerte. ¿Estás herido? ¿Sabéis lo que es una llorona? Una alergia. Fueron culos por todos lados. Este es el más grave. ¿No había avión para vosotros? No. Ánimo, Musky, viejo zorro. Mira a quién te ha salvado la vida. Veréis cómo ahora se cabrea. Déjale tranquilo. Mi pie. Me muero de dolor. No le quites la bota. Ya te lo he dicho, estúpido. Bien, ¿por qué no le vomitas encima? Dame una calada, quizás, y se me pase. Ya no tengo suerte ni con mi lado derecho. Otto. ¿Por qué no nos dejáis morir tranquilos? Vamos, toca algo. ¡No! ¡Ah! ¡Gracias! ¡A la mierda con las condecoraciones! ¡Gracias! 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 ¡Aquí están! ¡Levántense, vamos! Pónganse firmes. Dame su informe, teniente. ¿Qué hacen aquí? ¿Dónde estás, unidad? Estaban saqueando. Es un delito grave. En el ejército alemán fusilamos a los saqueadores. ¿Acaso han olvidado cómo lo hacemos? ¡No avance más! ¡He dicho que no avance! ¡No! ¡Gege! ¡Gege! ¡No te mueras! ¡No puedes hacerme esto! ¿Qué han hecho? ¡Soy su superior! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Llegaremos a casa! ¡Llegaremos! ¡Teniente! ¡Detenga ese hombre! ¡Y sáqueme de aquí! ¡Obedezca! Le daré el informe. El chico se llamaba Koya. Y el que ha caído se llamaba Müller. Müller como tantos otros. ¡Aún está tiempo de arreglarlo! ¡Les ayudaré! ¡Puedo hacerlo! ¡Verdad! ¡No! 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 Necesitarán comida! ¡En mi almacén! ¡Hace todo! Está en una casa detrás del sótano del teatro. ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! ¡Alemanes! ¡No disparan contra alemanes! ¡Yo soy un oficial alemán! ¡No me pueden matar! ¡Les ayudaré! ¡Jeles! ¡No! ¡No puedo creerlo! Malditos cerdos. Come despacio o te sentará mal. Malditos cerdos. 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 Vamos, estúpido, no te duermas. Va de picas. En el 10 de picas hay sangre. Entérate. Nos conoces muy bien. Os he conocido a fondo. Mi madre era alemana. Cuando era niña, amaba vuestro idioma. Jamás me lo perdonaré. He tenido una pesadilla. He soñado que tenía ganas de mear y no podía porque estaba durmiendo. Qué estúpido. Es agradable poder mear, ¿verdad, teniente? Primero hay que comer. Después, inténtelo de nuevo. ¿Puedo enseñarle a ser amable con usted? No os atreváis a tocarla. Hablo en serio. No quiero que nadie la toque. Todos en pie. Roledera, ven aquí. Voy. Rolo, déjale. Si no le dejas, te ejecutaré. Quédate aquí. Harías daño a tu comandante, ¿verdad, Roledera? Acércate. Sí, mi comandante. No os pediré cuentas a ninguno de vosotros. Antes erais buenos soldados. Hasta que intentasteis sobrevivir. Cállate. Quédate donde estás, Ryser. ¿Creéis que podréis sobrevivir viviendo como desertores con la conciencia tranquila? Cállate de una vez. No debes engañarte. Debes saber mejor que nadie que siempre seréis soldados porque vuestra patria es la guerra. Estás muerto. Desde hace dos años tengo el mismo sueño cada noche. Un mal día me matan. Y mi carne se derrite en los huesos. ¿Sabes lo que ocurre entonces? Me recompongo pieza por pieza de nuevo. Cada noche. Ninguno. Ninguno podrá conmigo. Ninguno. También has sido oficial. Deja de reírte. Otto, ¿dónde está la primera línea de combate? Quiero un informe correcto. Es una orden. Keiler. ¡Vámonos de aquí! Espere, comandante. Quiero salir. Te ayudaré. Quiero espirar el aire. Estáis completamente locos. Enseguida continuaremos. Enseguida. No se duerma mi comandante. Hemos de seguir. ¿Dónde está el frente? ¿Qué? ¿Qué le ocurre? Mi general, sargento Roleder, cruz de hierro de primera clase. Deme su arma. Démela. Pero soy un desertor. No diga tonterías y levántese. ¿Dónde está el frente? Levántese. Caballeros. ¿Dónde está la primera línea de combate? ¿Dónde está? No se duerma. Mi comandante. Enseguida continuaremos. No quiero morir. ¿Sabe, teniente? En casa, cuando mueres siendo soldado, todos están orgullosos de ti. Y eso es importante. Yo no quiero ir a Siberia. Ni hablar. Ya hace bastante frío aquí. ¿Puedo sacaros de este lugar? Iré contigo. No recorreremos ni cien metros. Pero, ¿qué importa? No recorrido. No recorrher. Ahí encontraron el gran moldero. No recorrido un listón. Lo recorrido. Yo recorrido. Todo recorrido. Lo recorrido. ¡Suscríbete! 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 Lo bueno del frío es que uno... no siente... nada más. Todo está... con... congelado. Hace demasiado frío para llorar. Y lárgate. Vamos adelante. Y lárgate. Lo bueno del frío es... que aquí... no... Aquí al menos no te quema el sol. ¿Has estado alguna vez en el desierto? Es vomitivo. Hace tanto calor... que chorrea sudor... por todos tus poros. ¿Crees que te derrites como la mantequilla? En serio, el desierto es una mierda. Solo las estrellas... están cerca. ¿Sabes, Hans? No... There. Penal. No... ... No... No. 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 Lo. No. En la batalla por Stalingrado, más de un millón de personas murieron en combate, de frío o de hambre. Rusos, romanos, italianos, húngaros, alemanes, austríacos. De los 260.000 soldados del VI Ejército cercado en Stalingrado, 91.000 cayeron prisioneros, de los cuales 6.000 volvieron años más tarde a su patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!